Es mi anhelo contemplar de Jesús Conocerte cara a cara Sí, Dios de los ejércitos Quien es como tú, Señor De los ejércitos Poderoso en batalla Quien es como tú, Señor El grande soy Grande y temible Rey Tu dominio no se acabará Con tu brazo de poder Gobernarás Desde los ejércitos Poderoso en batalla Quien es como tú, Señor El grande soy Grande y temible Rey Tu dominio no se acaba Con tu brazo de poder Gobernarás Eres el grande soy Eres un protetor Sin fuerza de su dolor y mi salvación Y yo no temeré De ti apropiaré Y me levantaré Con tu fuerza en poder Eres el todo poderoso Eres el todo poderoso Eres el todo poderoso Poderoso en batalla Y su justicia es para siempre Todos los ejércitos De los ejércitos Poderoso en batalla Quien es como tú, Señor Quien es como tú, Señor El grande soy Grande y temible Rey Tu dominio no se acaba Tu dominio no se acaba Con tu brazo de poder Gobernarás Eres el grande soy Eres el grande soy ¡Gracias! ¡Gracias! Esta mañana vamos a darle gracias a Dios porque tenemos la bendición de poder cantar alabanzas y también vamos a tener el mensaje y pues les doy la bienvenida a cada uno de los que están en su hogar, los que están viendo en línea y pues qué bendición poder estar vivo en este día, poder decir gracias. Vamos a darle inicio a nuestro servicio esta mañana orando, les pido a todos los que están allá y los que están aquí vamos a orar, decimos Padre Nuestro Señor, gracias te damos en esta hermosa mañana que nos has traído a este lugar y que nos tienes con vida Señor para poder agradecerte por la existencia, por darnos la oportunidad de ver las maravillas que has creado Señor en esta mañana Señor. En tu presencia estamos, recibe de nosotros estas alabanzas como ofrenda de adoración Señor. Esta mañana Padre pedimos tu bendición en todo lo que hacemos, que lo bendigas Padre en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador te damos gracias. Amén. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvan a su patria llegueña y que se ha pasado lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando los llamados entren a su celeste al hogar y que se ha pasado lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista y que el alba eterna rompa en claridad, cuando la trompeta suene en aquel día final y que se ha pasado lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. 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 Gloria a Dios. El siguiente canto que vamos a cantar, dice, de noche a mediodía, en la tarde, a todas horas, a todo tiempo, entiendo que tengo que ser agradecido con el Señor. Entiendo que cada momento que me doy cuenta, la hermosura de la bendición de vivir, es enorme, es como decir, si Dios hubiera querido, yo no hubiera nacido, como al igual de cada uno. Pero Dios quiso que así fuera y nos podemos dar cuenta del universo. Entonces, eso es lo que me motiva a mí, de ser cada mañana o estar agradecido con Dios. Este canto dice que el Señor es fiel por siempre. Vamos a cantar. Gracias a Dios, Señor hijo, su amor es para siempre, porque bueno es sobre la creación, su amor es para siempre, cantar y alabar. Mano de poder y brazos extendidos, su amor es para siempre, su amor es para siempre, cantar y alabar. Por siempre Dios es fiel, por siempre fuerte ser, por siempre permanecer, por siempre, por siempre, por siempre. Desde el amanecer hasta el atardecer, su amor es para siempre, cantar y alabar. 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 Por siempre, por siempre Por siempre fuérdese Por siempre permanece Por siempre, por siempre Por siempre Dios es fiel Por siempre fuérdese Por siempre permanece Por siempre, por siempre Por siempre Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios De mañana al despertar De mañana al despertar De mañana al despertar Yo quiero a Cristo Cristo, dame a Cristo Dame a Cristo Todo puedes tener Más dame a Cristo Y cuando solo estoy Y cuando solo estoy Y cuando solo estoy Yo quiero a Cristo Yo quiero a Cristo Dame a Cristo Dame a Cristo Dame a Cristo Todo puedes tener Más dame a Cristo Más dame a Cristo En cada instante En cada instante de mi vivir En cada instante de mi vivir En cada instante de mi vivir Quiero a Cristo Dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo, todo puede ser bien, dame a Cristo. Y en mi día final, y en mi día final, y en mi día final, yo quiero a Cristo. Dame a Cristo, dame a Cristo. Todo puedes tener, todo puedes tener, todo puedes tener. Más dame a Cristo. Padre nuestro Señor, gracias te damos por, nuevamente por la existencia. Y por permitirnos ver la luz de este día, estamos agradecidos porque tú eres bueno con nosotros. A pesar de las dificultades que estamos pasando con la situación de este problema global que existe. Señor, gracias te damos porque pues seguimos aquí y queremos seguir adelante. Bendice todo lo que hacemos Señor y también gracias por tu mensaje en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios me los bendiga. Bienvenidos a cada persona que nos acompaña esta mañana aquí. Y por cada persona que nos está acompañando por medio del internet. Estamos agradecidos que el Señor nos haya prestado un día más para reconocer quién es Él en nuestras vidas. Pues hermanos, antes de empezar, los voy a invitar que abren sus Biblias, por favor, una vez más al libro de Hechos, capítulo 5. Vamos a continuar en el serie de mensajes que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu Santo, compartido por su siervo en el libro de Hechos. Hay nos dado una lema a este libro, un refugio en el caos. Hermanos, el año pasado cuando estaba con los otros pastores y los ancianos, orando sobre qué sería la tema para este año, escogimos el libro de Hechos y llegamos a ese lema, refugio en el caos. Pero la verdad no supimos cuál era el razón por qué Dios nos había dado eso. Y en mis preparaciones estaba investigando qué es el caos para el cristiano. Estaba viendo que muchos cristianos batallan con su tiempo. Había muchos cristianos que estaban cansados. Decían, ¿dónde va el tiempo? No, no hay tiempo ni para estudiar, menos para comer o descansar. Todos andaban muy cansados. Vimos que hubo persecución sobre todo el mundo, como nunca hay nos visto, sin precedente en el mundo. Había varios misioneros que perdieron sus vidas y parecía que los tiempos se iban a poner muy difícil. Tal vez pensé, esa es la razón, ahí viene persecución. Y estaba viendo, hermanos, también la condición de la iglesia. Estaba viendo que muchos llegaban a la iglesia y es algo fácil llegar, sentarse, escuchar un sermón. Pero es otra cosa, aplicar las enseñanzas que uno recibe. Y estaba viendo que la iglesia, aunque está creciendo en número, muchas veces no está creciendo en madurez. Y todo eso tenía en la mente tratando de descubrir cuál fue la meta que Dios nos ha dado este libro de hechos. ¿Por qué refugio en el caos? Pues hermanos, ya tenemos casi seis meses en el año y ya entendemos por qué. Varias cosas han cambiado dramáticamente y vemos ahora por qué la iglesia necesita un refugio en el caos. Hanos visto, hermanos, que la vida que tuvimos el año pasado ya no existe. Nadie está viviendo lo que uno creía que íbamos a vivir en este año 2020. Y vemos, hermanos, que todo el mundo, cualquier país del mundo está sufriendo en la misma manera. Estamos viendo cambios dramáticos, económicos, sociales, hasta religiosos. Y hermanos, el mundo no es seis meses después como fue seis meses antes. Entonces, nos enfocamos mucho en las enseñanzas de la Biblia. Porque aquí nos da evidencia sobre si alguien está en control. Y eso es la pregunta. Todo el mundo está preguntando quién está en control. Aquí en los Estados Unidos, lo político es increíble. Todos divididos. ¿Quién manda? ¿Quién está en control? Mismo familias, ellos mismos están tratando de tomar control. Comprando papel del baño, comprando comida, preparándose porque ellos están en control. Tienen políticos que están diciendo, tenemos la respuesta, doctores, científicos, todo el mundo diciendo, nosotros estamos en control. Pero, hermanos, les quiero compartir algo que viene por medio de la Escritura. Tan básico, tan sencillo, que debe ser fácil aceptar en esta mañana. Y vamos a encontrar la respuesta a si alguien realmente está en control. Y si está en control, ¿qué quiere de nosotros? Les invito, hermanos, que miren el libro de Hechos capítulo 5. Pero voy a compartir un versículo. Es una escritura de lo que se dice sabiduría. Viene del libro de Proverbios. Abren sus Biblias al libro de Hechos capítulo 5. Pero permítame leerle una escritura. Lo más para prepararte, para recibir el mensaje de Hechos 5. Dice en el libro de Proverbios capítulo 3, versículos 5 a 8. Hermanos, eso es lo que necesitamos ahorita. Relax, relájate. Tienes un refugio. Alguien está en control. Sabes, hermanos, no sé si sabían esto, pero por cada generación. Y aquí en la iglesia tenemos varias generaciones. Pero los científicos y los psicólogos han dicho que con cada generación, el nivel de estrés, depresión y frustración se han multiplicado tres veces más con cada generación. Entonces, lo más joven que eres, más stress que tienes. No estoy aquí para tener debate con nadie sobre esos datos, pero eso es lo que estoy viendo, hermanos. Que con cada generación, el estrés, la depresión y el miedo y el coraje y la frustración está subiendo. Y por eso regresamos a las escrituras, donde encontramos ese refugio, esa medicina para nuestras almas. Y nos da aquí la receta en cómo no solo sobrevivir en este día de una pandemia, pero también poder sobrevivir en cualquier situación que se encuentra, siendo económico, relacional, siendo lo que sea. Y encontramos en este versículo una verdad muy profunda. Dice, confía o fíate en el Señor. Hermanos, esa palabra fíate quiere decir que se caiga uno a cara, que se tire al piso, cara abajo. Es, si puedes imaginarlo, un siervo adelante de su dueño, su maestro, que se tira al piso con su cara, esperando el orden de su dueño. Un siervo listo, poner en acción lo que dice el maestro. Y eso es lo que nos está pidiendo a nosotros ahora, hermanos. En este tiempo de un pandemia, en este tiempo de caos, encontramos un refugio sabiendo que alguien está en control. ¿Quién está en control? El Señor está en control. Siempre ha estado en control. Y nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es fiar en Él. Como siervos, estar adelante de Él, a su pie, listos para recibir órdenes para este tiempo de caos. Porque Dios está haciendo, aunque hermanos, muchos no nos vemos, Dios está haciendo grandes cosas ahorita. Está, está revelando cosas que nunca haynos visto. Está revelando las iglesias verdaderas, los pastores verdaderos, los ancianos verdaderos, los discípulos verdaderos. Y está apartando. Para mostrar qué es real y qué no es real. En estos últimos seis meses, haynos visto muchas revelaciones. Y Dios nos está mostrando qué es la realidad. Y quién realmente está siguiendo al Señor. Y aquí vemos, hermanos, que Dios nos ha dicho a nosotros aquí, en New Life Community Church. Que estemos de pie, listos para obedecer. Y hermanos, cuando obedecemos al Señor, deje las consecuencias a Él. Porque sabemos que cuando la iglesia obedece al Señor, y deja las consecuencias al Señor, la iglesia va a seguir en adelante. Y va a ser fuerte la iglesia del Señor. Pues hermanos, aquí en el libro de Hechos, capítulo 5, vamos a encontrar que esta lección se va a aplicar. Tienes un poquito de contexto. En el libro de Hechos, sabemos que no es, no es más que histórico. Es un libro que nos muestra, nos enseña cómo sucedió esos primer días en el primer siglo de la iglesia. ¿Qué sucedió? Es una descripción sobre los tiempos de los apóstoles. Ya hemos visto el primer sermón, vimos el primer milagro, vimos la primera vez que hubo persecución en la iglesia, vimos la primera vez que vimos la disciplina en la iglesia. Entonces hay muchos primeros y eso va a seguir. Y vemos que la iglesia creció, se multiplicó, porque la resurrección de Cristo estaba transformando corazones. Estaba llamando la atención de toda la gente en esa área. El poder de la resurrección de Cristo estaba bendiciendo el pueblo. Pero hermanos, si miras aquí en capítulo 5, versículo 17, aquí es donde vamos a empezar la escritura. El libro de Hechos, capítulo 5, versículo 17. Dice, entonces. Pues hermanos, yo les dije muchas cosas positivas. Que la iglesia tiene muchos primeros. Que la palabra de Dios está bendiciendo. Y hubiera sido una buena traducción en versículo 17, si hubiera empezado con pero. Todo iba muy bien, hubo grande bendición para el pueblo, pero. Pero dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Hermanos, cuando el Señor está haciendo algo, escúchame por favor hermanos. Cuando el Señor está haciendo algo, Dios le habla a sus siervos, a sus discípulos y nos da Mateo 28, 19. Dice, ve, ir, vaya, nos manda que vayamos. Y cuando Dios dice, ir, el diablo dice, no. Siempre va a tratar de poner una barrera. Si el Señor que está en control dice, haz esto, Satanás dice, no lo hagas. Y te va a dar suficientes excusas porque no obedecer al Señor. Hermanos, quiero que usted mismo personalmente, aquí en el santuario, ahí en sus hogares, ponte a pensar y pregúntate a ti mismo. ¿Está obedeciendo la iglesia ahorita? La palabra de Dios, la gran misión, la gran comisión de ir a todas las naciones. ¿Estamos tomando y aprovechando de cada oportunidad de compartir el evangelio de Jesucristo? ¿O somos una organización tímida? Hermanos, lo triste es, y tengo que decirle esto, es que la iglesia ha sido muy débil. Porque no hemos practicado, no estamos usando el entrenamiento que Dios nos ha dado. Y por eso hermanos, muchos no conocen al Señor. No es por los incrédulos, no es por los ateos, no es por los malos, es porque la iglesia no quiere confiar en su Señor. No quiere confiar que Él está en control. Y por esa razón no obedecemos, nos quedamos con la boca cerrada, no queremos llamar atención, no queremos tener problemas con nadie. Y buscamos mantener control de nuestras vidas en una manera que no encontremos conflicto. Evitamos conflicto. Y por esa razón la iglesia no está lista. Pero hermanos, ¿hay esperanza por la iglesia? Porque lo que vemos desde el libro de Hechos, capítulo 5 en adelante, es que Dios usa varias cosas en el mundo, varios tipos de persecución y problemas para revivificar su iglesia. Tal vez hermanos, miras este virus corona como algo negativo y sí es. Pero ¿por qué lo permitió el Señor? ¿Por qué nos afecta? Porque Dios quiere recordarle al mundo que Él está en control. Y muchas veces hermanos, cuando estamos tan lejos de Él, necesita que recordarnos. Entonces esta mañana va a ser un tiempo de reconocimiento. Recordar las verdades, aunque son tan sencillos y tan básicos. Dios va a revelar su iglesia real, sus pastores real, sus ancianos, sus maestros, sus discípulos real. Y cada uno tiene que ir y hacer, aunque el diablo dice que no. Aquí en versículo 17 encontramos el diablo diciendo no. Aunque la resurrección de Cristo se está mostrando y miles y miles se están acercando a Cristo. El diablo empieza a usar, dice aquí en versículo 17, el sumo sacerdote, el guardia del templo. Y empieza a usar fuerzas que están bajo su control. Y hermanos, quiero que entiendas el razón por qué menciona aquí en versículo 17 los saduceos. Es porque ellos tienen mucho razón por qué trabajar para el diablo. Número uno, los saduceos tenían un trato con el mundo, con Roma. Los saduceos tenían un trato con Roma que decía, mientras los saduceos controlan la gente para que no haya caos, entonces tienen buena relación con Roma y se quedan con sus tierras, su dinero. Entonces era algo, un trato político donde los saduceos querían controlar la gente, que no obedezcan al Señor y así ellos van a estar bien con el mundo. También tenían razón porque ahí en el templo los saduceos controlaban lo económico, los regalos y diezmos de la gente, los saduceos los estaban colectando. Y mientras estos apóstoles estaban llamando atención y trayendo nuevos discípulos a Cristo, entonces los saduceos estaban perdiendo económicamente. Y no sólo eso, los saduceos tenían diferente doctrina. Ellos no creían en la resurrección. Entonces cuando los apóstoles están predicando sobre la resurrección de Jesucristo, eso ofendía sus oídos, no querían esa doctrina. No le importa de sana doctrina, sólo les importa de control. Los saduceos querían controlar por medio de religión, por medio económico, por medio político. Y hermanos, cuando el Señor dice que el pueblo de Dios haga algo, el diablo siempre va a usar esas fuerzas políticas, económicas y también sociales para callar el pueblo de Dios. Y aquí vemos eso empezando. Y dice aquí en versículo 17, que los saduceos tenían celos, tenían ira, coraje, no tenían paciencia para estos cristianos. Y hermanos, quiero que sepas esto, el mundo no tiene paciencia para ti ni para mí. No le importa lo que sientes, lo que estás experimentando, lo que crees que el Señor ha dicho, el mundo tiene celos de ti. Y tenían celos de los apóstoles, porque los apóstoles estaban ganando tantos nuevos discípulos. Sigue la palabra de Dios aquí en versículo 18, hermanos. Dice, y echaron mano a los apóstoles y le pusieron en la cárcel pública. Pusieron mano. Eso quiere decir, hermanos, que los arrestaron, pero fue algo de violencia. Y no fue como en capítulo 4, porque si se acuerdan, le avisaron a Pedro y Juan que ya no prediquen en el nombre de Jesucristo. Dios dijo, sí, los saduceos dijeron no. Y pero cuando los arrestaron la primera vez, solo fue Pedro y Juan. Pero ahora han arrestado a todos. Y los echaron, dice la Biblia aquí en versículo 18, en la cárcel pública. Ahora no fue un cuarto bajo la casa del sumo sacerdote. Ahora los llevaron a otro lugar, más grave, más difícil, más triste, más peligroso. Y echaron a todos los discípulos ahí. Y lo hicieron para hacer un espactuco de ellos. Para que todo el mundo, mira, mira lo que le estamos haciendo. Cuando no nos obedeces, mira lo que te va a pasar. Hermanos, en este mundo, cuando no obedeces al enemigo, va a haber consecuencias. Va a haber maneras. Es la misma persona que pone en Facebook. Yo amo a Dios. Y de repente, ahí vienen los ataques. Tú crees en mitos. Eres tonto. Eres malo. Eres de ignorante. Ahí vienen los ataques. Luego, luego. Así funciona el mundo. Porque hay debate. ¿Quién está en control? Y aquí vemos, hermanos, que empezaron a sufrir. Porque los tomaron con violencia. Los echaron en una cárcel. Y querían burlarse de ellos públicamente. Hermanos, en este momento, aquí en versículo 18, quiero, por favor, que tomemos un tiempo fuera. Un time out. Quiero que pienses por un momento en cuántas generaciones, cuántos misioneros, cuántos cristianos no han sufrido en el nombre de Cristo. Dios dijo, vaya, fueron y sufrieron. Ha habido, hermanos, misioneros que han perdido sus vidas. Ha habido misioneros que han perdido su libertad. Hasta este momento, hay varios en Asia, en Europa, que están en cárcel por ando predicando la palabra de Dios. Y ese es el problema con nuestra iglesia. Aquí, hermanos, si el sermón va tarde y no llegas al tiempo al buffet, crees que estás bajo persecución. Pero la verdad, ¿qué sabemos nosotros de eso? Ahorita, en este momento, en Norte África, en Europa, en Irlandia, en todas estas áreas, hermanos, hay realmente persecución. Donde discípulos de Cristo están obedeciendo, confiando en el Señor. Y el diablo dice no. Y hay consecuencias. Y quiero tomar un momentito aquí en versículo 18, un momentito, nomás, de recordar cuántos hermanos y hermanas han dado sus vidas por el testimonio que en este momento estamos compartiendo. El valor, hermanos, del Evangelio de Cristo, comprado con sangre. La sangre, primeramente, de Jesucristo y la sangre de sus seguidores. Esa es la historia que ha seguido aquí. Y hermanos, seguimos adelante y vemos aquí en versículo 18. Y echaron mano a los apóstoles y les pusieron en la cárcel pública. Esto es en la noche, hermanos. Los arrestaron en la tarde. Entonces, van a estar toda la noche ahí en la cárcel. Pero mira versículo 19. Mira versículo 19. Dice más un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel. Y sacándolos. Hermanos, hasta este momento digo. ¡Ey! ¡Qué bueno, ¿verdad? Confío en el Señor. Él siempre me va a rescatar. Pero tome tiempo. Termine leyendo. Mire lo que sigue. Mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel. Y sacándolos dijo. ¡Ir! Y hermanos, mientras estoy leyendo versículo 20. Piensa en Mateo 28, 19. ¡Ir! A todas las naciones. El gran comisión. ¡Ir! Y puestos en pie en el templo. Anunciar al pueblo. Todas las palabras. De esta vida. Entonces hermanos, creemos en este momento. ¡Qué bueno! Dios rescató a su pueblo. Sus siervos. Mira Dios siempre nos va a rescatar. Pero hermanos, siendo siervos de Cristo. Quiero que aprendes esto. Solo porque te saca de un problema. No quiere decir que estás fuera de los problemas. Porque Dios está en control. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios está en control? Amén. Y si usted está en su casa. Y cree que Dios está en control. Diga amén. Hermanos, Dios está en control. Y aunque hay pandemias. Hay virus. Hay conflictos. Hay guerras. Hay diferentes tipos de caos en el mundo. La gran comisión no cambia. Dios no cambia. Su orden no cambia. Y lo que estamos viendo ahorita hermanos. Es que está subiendo el estrés. Está subiendo depresión. Ansiedad. Miedo. Y coraje. Por todo lo que se está sucediendo ahorita. Pero quiero recordarles hermanos. Que nada ha cambiado. No es la primera vez que la iglesia o el mundo. Ha enfrentado tiempos difíciles. Y parece cuando leo la Biblia. Que Dios para él no es distracción. Y tampoco debe de ser para nosotros. Porque hay una pandemia. Porque hay un virus. Eso no quiere decir que Dios no está en control. Eso no quiere decir que hay cambiado el orden. No. Es tiempo recordar lo más básico. Versículo 19 y 20. Es el básico cristianismo. Léalo bien hermanos. Versículo 20. Este es el orden del día. Si dices. Pues hay un virus. ¿Qué debo de hacer? Hay problemas porque el precio de la carne está subiendo. Mira ya no puedo encontrar Lysol o alcohol. Ya no tengo como encontrar máscaras. Mira. Mira como ya no me dejan ir al trabajo. ¿Qué debo de hacer? Aquí está. Ir. Pero pastor no dejan que mis hijos vayan a la iglesia. Ir. Pero mira lo que está pasando con los precios de la comida. Ir. Hermanos. Escúchame. Aunque el mundo está en caos. Dios está en control. Y Dios dice. Ir. Y puestos en pie en el templo. Hermanos. Cuando Dios rescató a sus discípulos. Uno iba a creer que deben de escapar. ¿Verdad? Deben de irse a otro pueblo. Donde no los van a encontrar los soldados. Pero no. Mira lo que dice el Señor. De donde te arrestaron. Quiero que regreses. Ay pero Señor. Por eso me arrestaron. Sí. Sí. Cuando lo puse en Facebook. Que yo amo al Señor. ¿Sabes cuántas personas me atacaron? Cuando dije en el clase. El maestro dijo que yo era tonto. Cuando traté de compartir mi fe. Me amanezaron que me iban a correr del trabajo. ¿Y qué dice el Señor? Otra vez. Hazlo otra vez. Pero Señor. Mira. Ya sabes lo que me van a hacer. Ir. Ve. Ve. Hermanos. Mira cuánto fe se ocupa para ser un cristiano. No puede ser uno cobarde. Tienes que ser valiente. Ir. Y puestos en pie. Puestos en pie. Es un hecho de confianza. Un hecho de valor. Te voy a poner de pie. Y vas a resistir el miedo, la depresión, el coraje, la frustración. Y vas a hacer lo que el maestro te dijo. Fíjate en Jehová. Confía en él. Ve. Y haz lo que el maestro te ha dicho. Y los manda para atrás al mismo lugar donde los vían arrestado. Hermanos. La verdad. Yo me pongo en ese lugar y me pregunto yo mismo. ¿Ería yo para atrás? Sabiendo lo que la autoridad me había dicho. ¿Lo iba a hacer otra vez? No sé. Espero que sí. Espero que sí. Y dice. Anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Ese es el evangelio. Hermanos. Aunque hay caos. Aunque hay problemas. Aunque la gente está todo alborotado. Tenemos un trabajo. Ir y compartir el evangelio. ¿Qué son estas palabras de esta vida? La palabra de Dios dice en Juan capítulo 17 versículo 3. Juan 17 versículo 3 dice. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero. Y Jesucristo a quien has enviado. Esto es la vida. Que conozcas a Jesucristo. Va al templo y predica Cristo. Dice en primer de Juan capítulo 5 versículo 11 a 13. Primer de Juan 5 11 a 13 dice. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Vida eterna. Y esta vida está en su hijo. El que tiene al hijo tiene la vida. Y el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os ha escrito a vosotros. Que creáis en el nombre del hijo de Dios. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del hijo de Dios. Estos son las palabras de vida. Entonces el Señor le dice por medio de su ángel. Regrese al templo y predique el evangelio. El mundo dice no. Las autoridades dicen que no. Pero Dios dice que sí. ¿Quién vamos a obedecer? Hermanos yo sé que ustedes que están aquí conmigo ahorita. Y ustedes que están viendo por el internet. Han sentido esa presión. No quieres que se burlen de ti. No quieren que te rechacen. No quieres perder el trabajo. No quieres estar criticado por la gente. Pero ¿Quién está siguiendo? Ese es el problema de la iglesia moderna. ¿Quién manda? Porque si me dices que Dios manda. Tenemos que ir. ¿Ir a dónde? Al mismo lugar donde tenemos problemas. Tienes que seguir dando testimonio. Seguir compartiendo la palabra. Pero ¿sabe lo que va a pasar? ¿Se acuerda lo que dije? Obedezca al Señor. Y deja las consecuencias a Él. Ahí es donde batallamos. Ahí es donde batallamos. Dejando las consecuencias al Señor. Porque nosotros queremos estar preparados. Queremos estar en control. Hermanos eso es una batalla. Por control. ¿Quién manda? ¿Vas a confiar en el Señor? ¿Sí o no? Tal vez alguien dice. Pero pastor si estamos en un tiempo tan difícil. Tú sabes que estamos estresados. Estamos frustrados. Tenemos miedo, depresión. ¿Por qué no nos das un mensaje que mejor nos anima? Uno. Pero porque hermanos. Esto es lo básico. Y debe de haber ánimo. Sabiendo que Dios está en control. El único debate es. Si lo crees o no. Porque hermanos. Si no crees en el Señor. No hay ninguna palabra que te puedo dar. Que te va a ayudar. Pero si crees que Dios está en control. Entonces vas a encontrar palabra buena. Que da aliento a tu espíritu. Pero seguimos aquí hermanos. En versículo 21. Habiendo oído esto. Entraron de mañana en la mañana. Todo bueno sucede en la mañana hermanos. ¿Verdad? Es lo que le digo a mis hijos. Cuando ellos quieren dormir. Les digo levántense. Todo lo bueno pasa en la mañana. Todo lo malo pasa en la noche. Míralo en la Biblia hermanos. Dice. Habiendo oído esto. Entraron de mañana en el templo. Y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote. Y los que estaban con él. Y convocaron al concilio. Y todos los ancianos de los hijos de Israel. Y enviaron a la cárcel. Para que fuesen traídos. Entonces quieren traer a los hombres. Que vengan. Pero que pasa versículo 22. Pero cuando llegaron los albizales. No los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron. Y dieron aviso. Y dijeron diciendo. Por cierto. La cárcel hemos hallado cerada. Con toda seguridad. Y los guardas. Afuera de pie. Ante las puertas. Más cuando abrimos. A nadie. Hallamos adentro. Nadie estaba ahí. Esto confundió. Los guardas. Confundió. Entonces están reunidos. Una vez más. Los saduceos. Y los maestros. Los escribas. Todos los en control. Y están listos ya a decidir. ¿Qué vamos a hacer con nuestros apóstoles? ¿Y sabes cuál es el plan hermanos? Igual como con Cristo. Quieren matarlo. Ya quieren poner en alto. El evangelio. Ya están. Arte. Del nombre de Cristo. Ya no quieren oír. A Cristo. Hermano déjame. Explicarte algo. Si quieres ser buena gente. Darle comida a los pobres. Ayudarle a los enfermos. Cuidar a los huérfanos. Respetar y ayudar a las viudas. El mundo te va a aplaudir. Qué bueno. Qué bueno. Pero si haces esas cosas. En el nombre de Cristo. Te odian. Aprecian. Cuando le servimos a la comunidad. Aprecian cuando le damos comida. Y ropa a los pobres. Aprecian todo eso. Hermanos. El mundo le encanta. Cuando la iglesia. Ayuda al mundo. No más. No lo hagas. En el nombre de Jesucristo. El problema que tiene el mundo. No es que somos buena gente. O que hacemos buenas obras. No. El problema que tiene el mundo. Es que usamos el nombre. De Yahshua. Jesucristo. Hermanos. Sabes que el nombre de Cristo. Es poderoso. Cuántos de ustedes creen eso. El nombre de Cristo. Es poderoso. Es en el nombre de Jesucristo. Que demonios tiemblan. En el nombre de Cristo. Milagros suceden. En el nombre de Cristo. Todo es transformado. Y el mundo. Odia a Jesucristo. El mundo está encantado. Si tienes tu religión. Por eso hay tantas religiones. Grandísimas. Donde la gente. No les importa de la Biblia. De la escritura. Lo más quieren ser. Religiosos. Y el mundo. Aplauda eso. Pero no uses el nombre. No me digas. Que Cristo es el Salvador. El único camino. Al cielo. El único. Que habla con el Señor. No me digas. Que no puedo tener. Mis santos. Mi virgen. Mis religiones. Y mis doctrinas. No, no, no. Yo no quiero nada. De ver de ese Cristo. Y ese es el problema. Que encontramos aquí. Van. A la cárcel. Buscando. Donde están estas personas. Y no. Los. Encuentran. No los encuentran. Dice la palabra de Dios aquí. Versículo 24. Cuando oyeron estas palabras. El sumo sacerdote. Y el jefe de la guardia. Del templo. Y los principales sacerdotes. Dudaban. En que vendría. A parar aquello. Dudaban. En que vendría. A parar aquello. Versículo 24. Esa palabra. Dudaban. Es. Otra palabra. Es perplejo. Estaban confundidos. Ellos mismos. Están pensando. Que está pasando aquí. Primeramente. Hay milagros. En el templo. Número dos. Los castigamos. Les dimos unos buenos. Chicotazos. Los echamos a la cárcel. Y en lugar de escapar. Y irse al bosque. Otro pueblo. Aquí andan otra vez. Hay algo que no entendemos. Hay un poder. Hay algo. Que no entendemos. Hay que descubrir. Por qué son tan valientes. El mundo. Los saduceos. Dicen. Por qué son tan valientes. Deberían de. Hay huido. Pero aquí andan predicando. Y dicen. Hay que tener cuidado. Y yo creo que como son muy. Muy celosos. Muy críticos. De ellos mismos. Están pensando. Hay algo. Hay alguien. Que está controlando. Tal vez es una rebelión. Hay algo. Que va a suceder. Entonces. Ponen frenos. A sus planes. Y empiezan. A investigar. Versículo 10. 28. Siguen adelante. Síganme ahí. Hermanos. Y vamos a ver. Dice. Vamos a regresar. Versículo 25. Pero bien. Pero viéndole. Uno. Les dijo. Esta noticia. Había uno. Que vino. He aquí. Los varones. Que pusiste en la cárcel. Están en el templo. Y enseñan. Al pueblo. Wow. Ahí están. No entendemos. Entonces. Fue el jefe de la guardia. Con los algusiles. Y los trajo. Sin violencia. Porque temían. Ser apedreados. Por el pueblo. En versículo 26. Hermanos. Hasta 28. Vamos a seguir. Leyendo. Hasta 28. Otra vez más. Versículo 27. Cuando los trajeron. Los presentaron. En el concilio. Y el sumo sacerdote. Les preguntó. Diciendo. No os mandemos. Estrictamente. Que no enseñases. En ese nombre. Y ahora. Habéis llenado. A Jerusalén. De vuestra doctrina. Y queráis echar sobre nosotros. La sangre de este hombre. Varias cosas hermanos. Quiero compartir unas observaciones. Miras hermanos. Aquí. Que número uno. No pueden mencionar. El nombre de Jesús. Mira el versículo 28. Donde dice. Ahora vais llenado. O disculpa. Dice. No enseñas. En este nombre. En este nombre. Ni pueden mencionar. El nombre de Jesucristo. Tampoco mencionan. ¿Por qué? ¿Por qué no les preguntaste? ¿Cómo escapaste? Ellos. Los saduceos. Deben estar pensando. ¿Cómo es posible. Que tenemos soldados. En la puerta. Con las puertas. Cerados. Con. Un candado. Y escapaste. ¿Cómo lo hiciste? Los saduceos. Están pensando. Alguien tiene dinero. Le pagaron a los soldados. Hay algo que no entendemos. Están confundidos. Y por eso no dan las respuestas. Las preguntas. Que deben de dar. Y algo bueno aquí. Dice que. Han llenado a Jerusalén. De vuestra doctrina. Mira hermanos. Ahí está el problema. Y lo interesante aquí. También miro. Otra observación. Algo que sucede hoy en día. Cuando alguien tiene el derecho. De ser algo legal. Yo tengo hermanos. Ustedes tienen. El derecho. De hablar. El. Cada uno. Que es ciudadano. De esta tierra. Tiene. Privilegios. Y. Tenemos. Protecciones. Por ley. Que tienes. La libertad. De compartir. Y hablar. Sea lo que sea. Y miras. No era ilegal. Dar testimonio. No era ilegal. Testificar. O predicar. Pero los saduceos. Dijeron. No prediques. Entonces. Toman algo. Que es legal. Y lo hacen. Ilegal. Así. Cuando. No obedeces. Te castigan. Te quitan el trabajo. Te sacan del grupo. No te permiten. Privilegios. Te hacen daño. Y eso es. Ilegal. Están torciendo. Las leyes. Para que no prediques. Muchas personas dicen. No. Pero es una regla. En mi trabajo. Que no debo. Es cierto eso. O es lo que te dijeron. Hermanos. Hay que ver. Si eso es. Cierto. Y legal. Otra observación. Que encontramos aquí. Hermanos. Es que. El problema. Que tienen aquí. Es que no saben. Cuántas personas. Están trabajando. Con ellos. Y mira. La última parte. Aquí. En el libro de Hechos. Capítulo 5. Pero en versículo 28. Dice. Y quieres echar sobre nosotros. La sangre. De ese hombre. Entonces están diciendo. No solo estás predicando. En el nombre de Cristo. No solo estás. Desobedeciendo. No solo estás. En contra de nosotros. Con tu doctrina. No solo nos estás. Quitando dinero. Robándote discípulos. No solo estamos. Perdiendo control. De la gente. Ahora nos quieren. Apedrear. Pero lo que no. Nos gusta. Tampoco. Es que le estás. Dando a la gente. La idea. Que nosotros. Matamos a Jesús. Y mira. Ni dicen el nombre de Jesús. Dice. La sangre. De ese hombre. Lo miran. Ni pueden mencionar. Su nombre. Dicen. ¿Por qué nos quieres. Echar a nosotros. La culpa. Por ese maldito. Ese hombre. Y hermanos. Yo me acuerdo. Cuando. Mataron a Jesucristo. Al pie de la cruz. ¿Sabes quién estaba ahí? Los mismos saduceos. Y me acuerdo que. Cuando. Trayeron a Cristo. Ante. Pilato. Ahí estaban los saduceos. Los saduceos. Estaban ahí. En cada momento. Déjame recordarte. Hermanos. ¿Se acuerdan cuando. Pilato. Tenía la decisión. En qué hacer. Con Jesucristo. Y Truj. Trajo aquí. A Jesucristo. Y otro. Barabas. Y le dijo al pueblo. ¿Quién vamos a condenar? ¿Quién voy a librar? Y fueron los saduceos. Que querían. Librar. Este otro hombre. Hombre. Barabas. Y que castiguen a Jesús. Y Pilato. ¿Qué hizo? Viendo que. Jesucristo. Era inocente. Se lavó las manos. De la sangre. De Jesucristo. Pero si se acuerdan. Lo que dijeron. Los saduceos. En el pie de Pilato. Y en el pie de la cruz. Dijeron. Que su sangre. Este. Sobre nosotros. Y nuestros hijos. Ellos. Mismos. Traeron esa culpa. Sobre ellos. Teniendo la oportunidad. De obedecer. Y no obedecer. Ellos decidieron. Dijeron que su sangre. Este sobre nosotros. De repente. Se les ha olvidado esto. De repente. Aquí en versículo 28. Dicen. No. No quedamos bien. Porque dice. Queráis echar sobre nosotros. La sangre. De ese hombre. Hermanos. Porque son culpables. Quiero que entiendas esto. Ser amigo del mundo. Es ser amigo. Con alguien castigado. El mundo. Va a pagar. Eso es algo. Que no se predica. Muchas veces hermanos. Pero este mundo. Va a pagar. Este mundo. Va a ser condenado. Va a ser juzgado. Aunque se trata. De ser juicio. Juicios hoy. El mundo. Va a ser juzgado. Y la sangre de Cristo. Estará sobre sus manos. Pero hermanos. Quiero que mires. Que Dios. Nunca condena. Sin ofrecer gracia. Aquí en versículo 29. Versículo 29. Respondiendo. Pedro y los apóstoles. Dijeron. Es necesario. Obedecer a Dios. Antes. Que a los hombres. Hermanos. Entonces. ¿Quién está en control? ¿Quién está en control? El Señor. Y. Es necesario. Obedecer a Dios. Antes que a los hombres. Es. Ya. 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 Es obvio. El Dios. De nuestros padres. Levantó a Jesús. Ese hombre. Ese nombre. Que no puedes mencionar. El Dios. De nuestros padres. Levantó a Jesús. A quien vosotros. Matasteis. Colgándole. En un madero. Y dicen dos cosas. No solo lo mataste. Pero lo crucificaron. En un madero. En un árbol. Lo. Lo. Lo clavaron. A un árbol. Y eso se refiere. A Deuteronomio. Capítulo 21. No solo quisiste matar. Pero se burlaron de él. Y lo presentaron. Al público. Como un maldito. Porque dice la palabra de Dios. En Deuteronomio 21. Que maldito. Es el quien. Crucifican. En un árbol. Dice. Son culpables. No solo de la sangre. De Cristo. Pero de. De. De blasfemia. Abusando. El nombre. De Jesucristo. Dice. Versículo 30. El Dios. De vuestros padres. Levantó a Jesús. A quien vosotros. Matastáis. Colgándole. En un madero. A este. Dios. Ha exaltado. Con su diestra. Por príncipe. Y salvador. Para dar a Israel. Arrepentimiento. Y perdón. De pecados. Aquí está la gracia. Dice. Y nosotros. Somos testigos. Suyos. De estas cosas. Y también. El Espíritu Santo. El cual. Ha dado. Dios. A los que. Los obedecen. Ellos. Oyendo esto. Se enfuriciaron. Y querían. Matarlos. Los quieren matar. Ya no se aguantan. Están tan llenos. De demonios. Están llenos. De coraje. Los quieren matar. Ya están. Arte. De Jesús. Y sus seguidores. Hermanos. Quiero recordarles. Porque no sé si entienden. Que tanto coraje les da. Se acuerdan. Que Jesucristo. Les dijo que. No estén sorprendidos. Cuando vengan persecuciones. No es una cuestión. Si van a venir o no. Pero cuando vienen. Si la verdad. Eres un discípulo. De Jesucristo. Vas a sentir. La persecución. Y si me dices. Pero pastor. Yo no siento nada. Eso quiere decir. Que no estás haciendo nada. Si no estás. Compartiendo. Los padecimientos. De Cristo. Entonces. Que estás haciendo. Amén. No escucho ninguna. Amén. Entonces. Levantándose. En el concilio. Un fariseo. Llamado Gamaleal. Doctor de la ley. Venerado. De todo el pueblo. Mandó. Que sacasen fuera. Por un momento. A los apóstoles. Hermanos. Aquí quiero llamar. Su atención. Que este. Era el. En la descendencia. Del gran. Rabbi. Hillel. Este hombre. Es potente. Muy poderoso. Y él. Este hombre. Abrió una escuela. Para los fariseos. Y también. Era el mentor. Y maestro. De Saulo. De Tarso. Entonces. Lo conocemos. Bien. Y. Y él. Supo. Hermanos. Que hubo problema. Pero él. Es fariseo. Acuérdese. Estos son saduceos. Mayormente. Y él. Se pone de pie. Y tienen que respetarlo. Porque es muy respetado. Versículo 35. Y luego dijo. Varones. Israelitas. Mirar por vosotros. Que las vas. A hacer. Respeto a estos hombres. Porque antes de estos días. Se levantó. Teudas. Diciendo que era alguien. A este se unió. El número. Como de cuatrocientos hombres. Pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían. Fueron dispersados. Y reducidos. A nada. Después de este. Se levantó. Judas. El Galileo. En los días del censo. Llevó. En pos de sí. A mucho pueblo. Pareció también. Él. Y todos los que le obedecían. Fueron dispersados. Y ahora os digo. Apartaos. De estos hombres. Y dejarlos. Porque si este consejo. O esta obra. Es de los hombres. Se desvanecerá. Mas si es de Dios. No la podráis destruir. Ni seáis tal vez. Hallados. Luchando. Contra Dios. Ya. Da. Un testimonio. Tan potente. Y les dice. Mira. Si esto no es de Dios. Se va a acabar. Se va a terminar. Hermanos. Déjame dejarle. Tal vez. Les dije una vez. Pero cuando empezamos. Esta iglesia. Unos diez años pasado. No todos estaban en acuerdo. No todos les gusta. Tener una. Una iglesia. Tipo de nosotros. Y miro. Mis últimos treinta años. Como pastor. Ha habido tantas personas. Que hayan venido. En contra. Ha habido momentos. Cuando. Con mentiras. Y abusos. Dañaron. A nuestra iglesia. Ha habido otros tiempos. Cuando nos dan mal nombre. Entre la gente. En la comunidad. Y siempre. Hay esas personas. Que dicen. New life. No va a existir. New life. No va a aguantar. New life. Va a morir. Van a ver. Van a ver. Entonces. Esto va a desvanecer. Pero mira lo que dice Gamalea. Cuando es de Dios. Va a seguir. Y diez años pasados. Lo que le dije a todos ustedes. Y los anglos también. Les dije. Mira. Si New life Community Church. Es de Dios. Entonces. Dios va a traer. Todo lo que. Esta iglesia necesita. Y vamos a sobrevivir. Y hermanos. Los milagros. Que Dios ha hecho. Con esta congregación. Fuimos. Varios. Ustedes saben. De una casita. En la esquina. De 56 C. Osborne. Me acuerdo. Predicando. A un grupo. De 20 personas. Y la gente. Me decía. Esto no va a seguir adelante. Pero siempre. He tenido en la mente. Cuando algo. Es de Dios. Dios lo va a revelar. Y lo va a bendecir. Si somos obedientes. Y hermanos. Ustedes me conocen. Por años. Hay tratado. De ser obediente. Aunque no están en acuerdo. Aunque es difícil. Hay tratado. De guiarte. En obediencia al Señor. Y mira lo que el Señor. Ha hecho. Fuimos de esa casita. Mira alrededor hermanos. Este es. New Life Community Church. Fuimos de 20. 40. 50. 60 personas. A una iglesia. Que casi llegamos a 500 ahora. ¿Cómo sucede eso? Cuando Dios está contigo. Vemos la bendición. Pero cuando Dios no está contigo. Entonces todo se deshace. Todo falla. Aunque toma tiempo. Para descubrirlo. Y aquí. Gamaleel. Dice. Mira. Ha habido muchos. Que se dicen. Que somos leaders. Y mira lo que les pasa. Cada uno. Terminan mal. Y le dice a los. Saduceos. No quieren estar luchando. Contra Dios. Y hermanos. Hainos visto muchos. Que luchan contra nuestra iglesia. ¿Dónde están ahora? Y dónde estamos? Dice la escritura. Seguimos adelante. Ya para terminar. Dice. Versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos. De estas cosas. Y también el Espíritu Santo. El cual ha dado a Dios. A lo que les obedecen. Ellos oyendo esto. Se enfurecían. Y querían matarlos. Ya pasamos esto. Disculpa. Estamos en versículo 40. Disculpa. Y convirtieron con él. Y llamando a los apóstoles. Después de azotarlos. Les intimaron. Que no hablasen. En el nombre de Jesús. Y los pusieron. En libertad. Y ellos salieron. De la presencia. Del concilio. Gozos. Gozosos. Wow. Salieron gozosos. De haber sido tenidos. Por dignos. De padecer. Enfrente. Por causa. Del nombre. Y todos los días. En el templo. Y por las casas. No cesaban. De enseñar. Y predicar. A Jesucristo. Hermanos. Tengo que terminar ahí. Pero quiero. Que sepas. Cuando Dios dice. Vaya. El diablo. Dice. No. La única pregunta. Que hay. Es si vamos. Obedecer al Señor. Sí. O no. Como su pastor. Hermanos. Los animo. Por favor. Seguimos. En el camino. Que Dios nos ha dado. Virus. No virus. Pandemia. No pandemia. Problemas. Problemas. Políticos. Sociales. Culturales. Hermanos. Hay que seguir. Porque Dios está con nosotros. Amén. Y usted mismo. Tal vez. Ahorita. Sientes. Estrés. Frustración. Mira lo que está pasando. Con la policía. Mira lo que está pasando. Con el virus. Mira lo que está pasando. Con la economía. Hermanos. Esos son distracciones. Esos son puros distracciones. Enfócate. En lo básico. Del cristianismo. Amén. Ir. Y hacer discípulos. Vamos a orar. Señor mi Dios. En estos momentos. Estamos tan agradecidos. Que nos has dado. Esta palabra. Que nos da una vista. A esta iglesia primitiva. A esta iglesia primitiva. Empezaste a entrenar. A los primer discípulos. Enseñándoles. Señor. La persecución. Que sigue. Obedencia. Pero Señor. Que por los siglos. De los siglos. Nos has enseñado. Que usted. Está. En control. Y aunque muchos misioneros. Han perdido su vida. Aunque muchos discípulos. Han sufrido. Han sido torturados. Han perdido. Dinero. Han perdido. Familiares. Relaciones. Oportunidades. Usted siempre. Ha sido fiel. Señor. Pedimos en este momento. Que le des fuerza. A su iglesia. Recuérdenos Señor. Quien somos. Recuérdenos. De nuestra misión. Y recuérdenos. Que tenemos que obedecerte. Gracias. Te damos Señor. En estos últimos días. Por su Hijo. Jesucristo. Que ese nombre. Este sobre cada labio. En la boca. Que cada persona. Para compartir. Sus buenas nuevas. Las palabras. De vida. Y gracias Señor. Por mostrarlos. Por este libro histórico. Cómo empezó. Esta historia. Con varios discípulos. Aunque están batallando. Sufriendo. Fueron obediente. A tu palabra. Ayúdenos. Seguir en pos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hola hermanos. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy aquí a New Life Community Church. Por este método. Hermanos. Les invito a que. Por favor. Chequen nuestra página. De internet. Que es. New Life Scots. O. Punto org. Allí podrás encontrar. Más recursos. De cómo te podemos hallar. De ayudar. Si quieres. Saber más. Sobre nuestro andar. Y la esperanza. Que encontramos. En Cristo Jesús. O tal vez. Si podemos orar por ti hermano. Todos tenemos necesidades. Y nos gustaría ayudarte. También hermano. Te invito a que vengas a la iglesia. Hay muchas cosas que están pasando aquí en la iglesia. Muchas clases. Muchos recursos. En los que te podemos ayudar en persona. Los servicios en español. Son las nueve y media. Y los servicios en inglés. Son a las once. Así que por favor. Te invitamos. Y de parte de toda la gente aquí en New Life Community Church. Te deseamos. Una semana llena de bendiciones. Y que estés bien. Gracias. 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 Gracias.